Bueno, nosotros tenemos, el año pasado realizamos una estación meteorológica experimental con materiales para medir las condiciones climáticas con reciclaje, un pluviómetro, termómetro, un higrómetro, ya, y algunos otros artefactos más. Y el tema de la energía renovable, no convencional, es una oportunidad muy importante para los chiquillos porque el futuro de la energía va en línea con esto y tenemos la intención de crear un stand o una parada, un punto ecológico solar, ya, donde los niños puedan cargar sus celulares, cargar sus cubos de música, ya, y estamos trabajando en eso, consiguiendo los recursos y la implementación para poder tener esta experiencia educativa, esta vivencia para que los estudiantes que están en nuestra escuela, Abuelo y Valdo Núñez, cuando ya vayan en la enseñanza media, tengan la primera experiencia, el primer acercamiento a este tipo de energía y, por qué no, desarrollar su potencialidad en el Liceo de Pelarco.